La directora de la caja de compensación Cafaba entregó los detalles de la clausura de las escuelas artísticas donde hubo una masiva participación de los niños y niñas de la orquesta sinfónica. Claro, muy importante ese resultado, realmente es el esfuerzo de todo un equipo de trabajo y lo importante es que lo planeamos, lo ejecutamos y hoy tenemos el gusto de poderlo clausurar. Pues no hablo como director, hablo como mamá, es maravilloso ver todos estos esfuerzos y lo importante es que nuestra caja de compensación va a seguir realizando todo este beneficio de nuestros niños. Edgar Javier Vázquez manifestó la importancia de estos espacios para la transformación social en los jóvenes de la ciudad. Darles las gracias a Dios por esta oportunidad, muy contentos de ver como Cafaba a través de estos procesos interviene en la transformación de la sociedad a través de la música, a través de la cultura. Qué bueno, llegamos a feliz término después de siete meses de trabajo, de ensayos, con muchas personas que intervinieron en este tema, muy contentos, satisfechos con el deber cumplido y ojalá el año entrante continuemos en estos procesos. Los padres de los niños y niñas agradecieron por generar espacios de desarrollo y aprendizaje. Pues la verdad una experiencia muy bonita, ya las niñas tienen un proceso de unos varios años con esto y es algo muy gratificante verlos a ellos con esta evolución que han tenido, es algo muy bonito. Excelente, excelente, me siento gratificante, gracias a Dios a Cafaba porque los dos ingresaron desde muy pequeño y todavía los vemos crecer, no lo creemos, están inmensamente grandes y siempre con el favor de Dios, con la música y con el apoyo que la caja de compensación, sus maestros, sus directivos han apoyado este esfuerzo. Se espera que a través de las escuelas artísticas de la caja de compensación Cafaba se pueda incentivar la educación y la cultura en estos jóvenes que se van proyectando su futuro.